¡A las muchachas rumitas! Le cantan a Meli, hermana menor de Cristiano Dal, que este fin de semana celebró su cumpleaños en México, acompañada de sus amigas, de su familia y de la pareja del momento, su hermano y Belinda. ¡Ya los pajarillos cantan! La celebración desató el revuelo de un posible embarazo, cuando vimos a una Belinda comportarse totalmente diferente a como normalmente la vemos aparecer en redes. En el festejo todos brindaron, pero ella solo observó con los brazos cruzados cubriendo su vientre, mientras su suegra Silvia Cristina la incitó a unirse al brindis, aunque no tomara alcohol. En otra ocasión, a Beli solo se le vio mojándose los labios, una señal importante para sospechar que podría haber un bebito en camino al que hay que cuidar. Yo soy Beli, este es mi trago número 15, Belinda estuvo poco participativa en la fiesta, pero era evidente que trató de desviar la atención de ese tema, pero sus boobies dieron mucho de qué hablar, pues lucieron más prominentes, incluso ella misma lo comentó, aumentando los dimes y diretes de un posible embarazo. Desde hace semanas, Belinda ha tratado de distraer la atención de ese tema, en sus redes ha subido fotos luciendo un abdomen plano, incluso hace unas horas anunció un producto en bikini, pero en la celebración de ayer, su actitud de taparse todo el tiempo el vientre, volvió a dar mucho de qué hablar. Por su parte, Cristian ha sido claro que desea ser un papá joven. Yo quiero a los 24, yo siempre desde los 11 años he dicho, ya a los 24 quiero ser papá. Ante estas especulaciones, Belinda finalmente reaccionó en sus historias de Instagram con un mensaje que dice, no estoy embarazada. Jessy, definitivamente esto solamente el tiempo lo dirá, definitivamente un embarazo no puede ocultarse, y ella es muy delgadita la verdad, así que tardará un poquito de tiempo en notársele si es que realmente estuviera embarazada. Definitivamente, y la verdad que un bebé siempre es una bendición, como sea que llegue. Lo que hay que mencionar es que justo minutitos después de que Belinda puso ese post de no estoy embarazada, lo borró, porque si se va usted a sus mensajes, ya desapareció. Oye, pues puede ser solo una pista, ¿no? ¿Estoy embarazada o no estoy embarazada? Sí, no, sí, no. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Gracias.